Destreza del Guatapurí Es hija de Tormento de la Virginia, fuera de concurso, con Parábola del Guatapurí Parábola del Guatapurí, madre de Destreza Es hija de Capitán de la Vitrina, fuera de concurso, con Polémica de la Vitrina Tormento, fuera de concurso, padre de Destreza Es hijo de Patrimonio del Ocho, con Tormenta del Desierto